¿Tú has visto estos videos en YouTube de preguntando cosas a personas de la calle? Sí. También es chévere. También este contenido es chévere, como preguntas random a personas en la calle para ver las respuestas y algunas personas son personajes, entonces es chistoso. Yo quiero hacer más contenido, pero estar detrás de la cama. Eso es un plan que yo tengo. Como en la vida nocturna, hablando con las chicas, coqueteando. Robando números. Ok, sí. Tú eliges el contenido. No, pero tienes que hacer algo que otras personas no hacen. Entonces, si ya tienes la vida nocturna y tú lo haces bien, puede ser una cosa que graba la atención más, ¿no? Sí, como que más personas interactúen en el video. Sí, hay un video que se hizo súper viral en Colombia. No sé si era un periodista real, o sea, de un programa de noticias o simplemente una persona, un youtuber. Pero le estaba preguntando a un muchacho que si le gustaría volver al pasado y que qué cambiaría. Y la respuesta del muchacho fue, ¿a son de qué? Como que, ¿yo para qué? ¿Para qué voy a volver al pasado? Qué horrible el pasado, ¿no? ¿A son de qué? Y esta respuesta se hizo súper viral. Y como que todo el mundo ahora sabe esta respuesta. ¿A son de qué? Y muchos la utilizan en sus conversaciones diarias porque fue muy chistoso. Y no fue el entrevistador, fue el entrevistado. Entonces, la parte genial de hacer entrevistas en la calle es que hay personas que son unos personajes, son muy chistosas. Y esto también anima un poco el canal, como le da un aire diferente a tú. Sí. No, yo creo que estar detrás de la cámara es una buena idea porque tengo la personalidad y el español para interactuar. Solamente tengo que encontrar un joven que me grabe, puedo pagarle unos dólares y ya. Bueno, alguien confiable porque tienes un equipo muy costoso. Entonces. Sí, pero creo que no es tan fácil. Si tienes el tiempo, puedes encontrar un estudiante laurel. Sí. Sí, sí, sí. Como tiene 10 a 9 años, quiere tener un poco más efectivo. Sí, 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 es verdad. Este contenido también sería súper chévere para incluir en tu canal. Aunque, bueno, yo sé que tú tienes múltiples ideas. Entonces, sabrás cómo hacerlo crecer. Pero sí, me gusta que tengas fe en tu canal, en tus canales. Porque ya con eso vas por buen camino. El pensar que vas a crecer te garantiza, pues, también el éxito. Sí, con tiempo, supongo. Solamente a veces falta la paciencia. Yo no soy tan bueno con eso a veces. Sí, es difícil. Yo pienso que para muchas personas es muy difícil cultivar la paciencia porque ya se ha perdido mucho. Como tú puedes ver a la gente en la calle desesperada, pitando porque quiere llegar rápido a sus destinos. Es muy difícil encontrar personas, pacientes. Así que es una linda cualidad para cultivar. Sí. ¿Y qué planes tienes para hoy, Pantos? Hay como una fiesta o hay un grupo de hispanohablantes. Hay unos suecos también. Pero hay una chica que invitó a personas en el grupo. Entonces, voy allí en una hora por un rato. ¿Y es cerca de tu casa o más bien lejos? No sé. Es aquí en la ciudad. Creo que ellos van después a bailar, pero no creo que voy allí. Pero al menos puedo socializar un rato. Claro. Claro, porque también estuviste toda la semana. Ah, ¿tú esta semana estabas trabajando o todavía los niños están de vacaciones? Sí, son vacaciones todavía. Todavía. Entonces, ¿qué haces con tu tiempo? Porque ahora tienes más tiempo libre. Trabajo. Empecé como crear un poco de contenido de fitness, etc. Pero después como hice eso bastante, pero después me di cuenta que eso puede como funcionar más adelante para realmente darme mucho dinero. Pero creo que en corto plazo hay más sentido crear contenido por inglés. Porque eso es lo que voy a hacer con facilidad en Medellín. Entonces, mejor concentrarme en eso. Porque ya va a tomar mucho de mi tiempo y además tengo mis canales. Entonces, hacer el fitness también es demasiado. No puedo concentrarme bien en esas tres cosas. Entonces, creo que de la enseñanza y mis canales es como lo principal. Sí, claro. Porque tienes que tener como fijo hacia dónde quieres ir. Porque si no... Hay un dicho que dice, ¿no? Cuando no sabes dónde ir, cualquier bus te sirve. Pero cuando tú sabes dónde ir, sabes cuál es la ruta. Entonces, es bueno definir qué es lo que quieres hacer. Para tener mejores acciones que te lleven hacia tu resultado. Sí, yo creo que con todos esos eventos y con la gente que quiere aprender inglés, hay más sentido crear contenido en inglés por hispanohablantes. Y también en los eventos puedes encontrar extranjeros que quieran español, ¿no? Entonces, sí. Pero creo que voy a concentrarme en el contenido por uno de los grupos por primero. Sí, sí, sí. Me parece genial. Y si creas eventos en inglés, genial. Como que tener un encuentro entre personas que solo hablan en inglés en Colombia, cuando es algo que es complicado encontrar, suena como una muy buena idea. Sí. Como si yo estuviera en Medellín, yo iría. Solo que es un poquito lejos de mi casa. Pero suena genial. Si aquí hubieran eventos así, me encantaría asistir. Hay casi todos los días en Medellín, intercambios. Pero yo me refiero como a, no a un intercambio, sino a un ambiente donde todo sea inglés. Sería chévere como experimentar esto. Como tú podrías organizarlo. Y es como sentirte en, no sé, Estados Unidos por un ratito. Con todo el mundo hablando en inglés. Genial. O puedes ir al poblado. Sería la misma cosa. ¿Sí? Sí, es la zona con todos los extranjeros. Poblado en Medellín. ¿Y solo escuchas inglés? Sí, casi. Hay demasiado turistas ahí. Por eso nunca quiero vivir ahí. Es donde hay como parquilleras y Provenza. ¿Dónde hay qué? Provenza y parquilleras. Es como la vida nocturna. ¿De los gringos? Sí. Todo ahí es muy súper caro y todo eso. Sí, no, tampoco me gustaría vivir allí. Porque desafortunadamente Medellín ha sido una ciudad que precisamente por los extranjeros se ha vuelto una de las más caras de Colombia. Sí, pero no solamente creo que es Airbnb también como la página que tiene apartamentos. Y es fácil dar la culpa a los extranjeros, pero es muchos colombianos que tienen sus apartamentos ahí también. Claro, que se están beneficiando de los extranjeros. Sí, no hay mucho sentido culpar a los extranjeros, yo pienso. Sino a los colombianos que ponen precios tan caros. Es verdad, es verdad. Puntos, me alegra mucho que Skype finalmente haya funcionado. Por un momento pensé, no, vamos a poder hablar. Pero qué bueno que al final sí, funcionó. Me alegra mucho verte, porque hace rato que no hablábamos. Sí. Sí, entonces bueno, espero que tengas una feliz noche. Y nos vemos en una próxima ocasión. Y hoy Colombia juega y va a ganar. Ya lo verás. Ah, bueno, veremos. Nos vemos, Puntos. Chao. Adiós. 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 Adiós.